Música A mi me gusta andar, me pela suelta Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta y siempre con tan malgas Sin tus brazos yo les digo A mi me gusta andar, me pela suelta Que me vean siempre con el reto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta andar, me pela suelta Y va, y va, y va A mi me gusta andar, me pela suelta A mi me gusta andar, me pela suelta Que me vean siempre con tan malgas Y a mi me gusta andar, me pela suelta A mi me gusta andar, me pela suelta que se acaben de matar mi abuela a ti me puse la tarde entre los altos que me pongan gritos en el cielo Vivo, 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 vivo Voy a traer entre los altos Voy a ser siempre como siempre Voy a olvidarme de los plecos Jamás me voy a estar en el miedo Voy a traer entre los altos Voy a ser siempre como siempre Aunque eres tan lleno y decente Aunque hables más de mi acento Voy a traer entre los altos A mí me gusta andar de pelo suelto Y no soporto a los hombres Si alguien quiere que me corte el pelo Al pelo a veces va mucho al cuerpo A mí me gusta andar de pelo suelto A los sentidos ya no encuentro Me gusta andar de pelo suelto Y me gusta andar de pelo suelto Y va, 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 y va Y va, y va, y va, y va Y va, y va, y va Y va, y va, y va Voy a traer el pelo El pelo suelto Voy a teniendo como quiero Aunque me saques de la mente Aunque hable mal de mi la mente Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto No me digan lo que me digan Voy a estar en el felicuento No, no me quiero nunca Voy a estar en el felicuento Voy a estar en el felicuento Voy a estar siempre como soy